Oye, amiga, mira, por cierto, me llegaron los suéteres de Navidad ¡Ay! ¡No me digas! ¡Ay! Le dije a mi novio Vamos a vestir una nena, pero dice No, no encuentro No, hombre, ahora sí ya se fregó porque ya la encontré Bueno, mi amor, ¿no crees que estabas lista? ¡Ay! ¡Obvio que estoy lista! ¡Claro que estoy lista! ¡Estoy lista! ¡Hace día! ¡Como que eres cuatro horas! ¡Cúrame la puerta! ¡Pregúntate un tonto, Carlos! ¡De veras! Pero, te marqué hace diez minutos y me dijiste que no estabas lista ¡O sea! Pero, ¿qué crees? ¿Que yo tengo la culpa o qué? O sea, fui a la estética, le dije que tenía que ir a una sesión Que era bien importante y me hizo una smoothie horrible O sea, me dejó el ojo morado Pero, si no traes nada en los ojos ¿Ves, Carlos? Es que nunca me oyes Tú nunca te importa nada de lo mío Te estoy diciendo que me enojé Porque me hizo bien feo y pues me lo quité ¡Obvio! Y yo, de acá, tú, estoy bien molesto porque, o sea En una ciencia le dije, es bien importante Porque voy a tomarme fotos con mi novio Voy a salir horrible Oye, ¿cómo ves? Y si te mancho la camisa, te despeno tantito ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Ey, tranquila Ay, qué exagerado, Carlos O sea, la cosa es pelear, ¿verdad? Mira, tienes razón No quiero empezar peleando el día contigo, ¿ok? Ah O sea ¿Con quién sí? ¿Con quién sí quieres empezar peleando? ¿Conmigo? No, no Ya, ya lo entendí ¡Obvio! ¡Qué bárbaro! Con nadie Bueno, ya Ya, Tuchi ¿A dónde le voy a dar? ¿Cómo me dijiste? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! O sea, el día va mal, pésimo ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Me dijiste, es Tuchi Pues, sí, mi amor Te llamo Tuchi ¡No! Yo no me llamo Tuchi Mi amor, mi amor Bebé, corazón Tu reina Perdona, Tuchi Ay, bueno, ya, payas, hombre Mándame la ubicación ya para irnos, ¿vale? Sí, toma Oye, espérame ¿Y tu suéter? Ahí lo traigo Tranquila Más te vale, ¿eh? Porque yo no fui de oquisa a comprarlo, ¿eh? Te dije que era una sesión bien importante O sea, parece que se ponen en plan Tú y la vieja, todas, para salir horrible Ya, hombre, relájate No seas exagerada, vámonos Ay, mi amor Mira, ¿ya viste? Sí, sí, está bien padre Qué hermoso, está tonta Está chido Carlos, ¿y tu suéter? Ah, se me olvidó, hombre Ajá, se te olvidó Claro, claro, se te olvidó De por él, o sea, si te dije Que veníamos a tener una sesión Ya, relájate, güey Te parece que no quieres que sepan Que eres mi novio Ajá, ay, qué bonito Ay, hola, buenas tardes Hola Bienvenidos Qué bonito, ¿tu suéter? Ah, no, mi amor Te tardas mucho Sí, pues, ven Me queda corta esta cosa Debes ser hermoso ¿Por qué? Ay, no sé, mi amor Se te da bien bonito los cuerdos Bueno, ya, ya Mucha pregunta Delicado, muchacho No estás esperando Bienvenidos a la fábrica de Santa ¿Ya están listos para su sesión de fotos? Sí Solo le voy a poner gel anti-vanterías Sí Y le voy a tomar la temperatura ¿Me permitas? Sí, claro Ah, no funciona O sea, está fresco, ¿verdad? Está fresco mi novio Sí Para que también te dejes tú Que te agarra Bueno, bienvenidos Gracias Gracias Por este lado Ay, amor Mira Qué hermoso Imagínate Tú eres Santa Claus Con nuestros once hijos ¿Qué es real? Ay, bueno Qué exagerado Si quieres unos Cinco Muchos Adelante Aquí es la sesión de fotos Ay, mira, amor Mamá Claus haciendo galletas Qué divino Bienvenidos Pueden quitarse su pobre bocas y caretas si gustan Vamos a iniciar con la sesión de fotos Qué bonito ¿Ya viste esa amor? Amor Amor Que sí, ya viste Mira qué hermoso Ah, sí Estoy cómoda Pero que mi regalo le hace así de grandote como el de abajo, ¿verdad? Sí Carlos ¿Qué pasó? Nada Ya entendí, ¿eh? Estoy bien ¿Qué hablas? Oye, disculpa, no puede tomar una foto de otra persona No sé, un hombre ya grande de 48 años y así ya casi viejo, feo Amiga, es que solamente estoy yo ahorita de fotógrafo Qué casualidad, ¿verdad? No lo sé No La primera vez que vengo aquí Relájate un chorro, vamos a disfrutar Y me haces tu cuenta de idea No le eches a arruinar, por favor, como siempre, ¿ok? Bueno, van a ser 15 tomas, ¿ok? Son consecutivas, así que ustedes se van acomodando como quieran Ok Gracias Gracias, que llena eres Gracias Parece que lo haces Muy bien, pues vamos a iniciar ya con la sesión de fotos Les pido por favor que vayan haciendo diferentes poses Y bueno, la cámara va a ir disparando nada más Nadia, necesito que me ayudes con la luz, por favor Sí Muévelo un poquito para la derecha Ahí estamos ¡Santa! ¡Qué bonita! Se está durmiendo, ¿viste esta luz? Igual que tú, mi Nora Coño, amor Oiga, anda, ¿qué crees? Ya le mandé mi foto y mi paquete para quien soy Y le mandé mi cartita Y Ricardo, por favor, no sé ¿A dónde calzón le puedes dar a mi novio para que se enamore más tu vida? Ajá Ay, bueno, ya No sé Nada, les estaba diciendo que cómo nos acomodamos Oye, no se le acomoda Déjamelo, se acomodo yo porque queda robados Chicos Estás encima de ella Te gusta, ¿verdad? Chicos A ver, vamos a acomodarnos para la sesión, ¿sí? Mi amor, ¿te puedes poner de este lado? Sí, claro Este, tú, a ver, necesito que te me relajes porque estás muy tenso Sí, no, él no se relaja Él nunca se quiere relajar y él se va a acomodar ahí, ¿sí? O sea, es que no me di cuenta de lo que estás haciendo O sea, ¿en serio? ¿A esto te dedicas también? De que me hablas, amiga No sé De que me hablas, amiga O sea, que no me doy cuenta Está con esa vieja también Es que, Carlos, en serio A ver, cálmate Y yo te estoy viviendo Oye, sabes, mira, vamos a relajarnos un chorro Y ir al baño, este Oye, amiga ¿Me puedes irnos hasta el baño? Tengo que ir al baño, ahorita voy a regreso Mira, ya nomás te voy a decir una cosa Sí, ve, no te tardes, ¿eh? Más vale Ay, mira Ay, hombre, siempre lo mismo ¿Me puedes irnos hasta el baño? Clarita, te acompañé ¡Aquí delante de todos! Yo no le estoy coqueteando Yo nada más estoy haciendo mi trabajo Ay, por favor ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Qué? Ve, tienes boobies Usas lentes Claro, eres su tipo Yo lo sé Pero no, mi hijita Es que no soy vato Ah, que verdad Fíjate Oye, amiga No sé te habías dicho Pero la verdad que estás bien bonita Ay, de verdad Sí, bastante Creo que lo escuchas a diario Pero bueno, en fin Oye, ¿te puedo decir un secreto? Sí, ¿qué tipo de secreto? Bueno, ponerme para acá Ay, pero No quiero que vas a hacer Y no quiero que vas a mi marido A mi novio ¿Quieres que te tome a ti la foto sola? Ay, pues ya qué ¡Con Santa! Ay, Santa Pues ya qué Ok, ok Ay, Santa Qué bonito está mi gordito ¿Comes galletas? Mamá Clos no es así ¿Verdad que no? No No, porque usted no anda ahí De coscolín ¿Verdad que sí? Obvio Pues como que no puede engañar Si está todo el día Entregando regalos ¿Verdad que sí? Y si va a entregar el mío Porque si no me llega mi santo Si no llega mi regalo santa No sabes lo que soy capaz En serio No vuelves a ver a Rodolfo Y de eso me encargo yo ¿Estoy lista para la foto? Ay, Carlos Ya, qué tanto santito Ay Ay Oye, es que sé que te vi Sé que te vi, la verdad Tienes cosquillas Oye, huele bien rico Ay, qué bárbara ¿Tienes un hijo de... Sí? No, no, no Te puse este negocio de seguro, ¿verdad? Oye, ya, mira Tómate, tómate el tecito mejor Sí Calma, calma Ay, no, perdón Era de santa, ¿verdad, santa? Es que mira, en serio ¿Tú crees que yo soy tonta? Ay, 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 qué está pasando aquí Te pido una disculpa No, pero es que vas a pedir disculpas O sea, ¿por qué? Más bien, tú deberías pedir disculpas Contrólala Sí, así, oye Ay, está... Te manda No, está mal Tienes problema, Tuchi Tienes problema, de verdad, estás loca Sí, mi problema es ella Ella Mira Mira ¿En serio? Seguro te gusta por la chichi, ¿verdad? Mírala Te pido una disculpa, amiga Oye, venía Santa, ayúdame, santa No, santa ¿Qué pasó? Ay, no, viste Me hizo un escándalo La tipa se cancela en la sesión O sea, de verdad Esa tipa está loca Ya sé Ay, y luego todavía Diciéndome que yo quería algo con el tipo ¿Qué le pasa? Ay, ya sé Aunque bueno Dijo Aquí entrenos La verdad es que el tipo Pues sí, estaba de buen ver Sí me lo han echado Ay, ya sé De hecho Este Me dio su número Y me invitó a comer el viernes No cabe duda Ojo de loca No se equivoca No cabe lo haré Ni Christina No je Eso no seziale Niño 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 Gracias.